Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Fiel de ángeles, fiel de ángeles. Tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Tengo que amarte, no te siento, fiel de ángeles. lime, no te siento, fiel de ángeles. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos todo vivo. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. No perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por allí. Si es preciso sufrir, llorar o morir, pude ser alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Tu camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te lo doy y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La 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 Perfúmame, si vivo más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Solo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. ¿Dónde estás dormido? ¿Dónde estás dormido? Yo, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Antes de ser mía, yo te quería. Mas todavía solo tú. ¡Gracias! 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 Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo ... Siento que lo es El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Me duele más dejar de ti Que dejar de vivir Me duele más tu adios Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero mirar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Tus venidos, tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué contigo te pude perder? Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desesper El amor de mi vida ha sido tú Sigue siendo tú El amor de mi vida ha sido tú Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soldar, no quiero soldar, no quiero soldar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. La quiero a morir. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Olor de miel, olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me atata, y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. arco de mí. Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te das amor Algo de mí Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? ¿Dónde estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de mí ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada Y buscarás la vez Jamás me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley ¡Gracias! que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí donde estés y con quien estés donde estés y con quien estés donde estés y con quien estés 깨끗 Eres fuego de amor luz del sol volcán y tierra, por donde pasas de jazuelas, mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto a venir a guardar tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz, has vuelto a venir a guardar tus ojos reflejan el dolor y tu alma en amor, la huella de tu canto ha hecho raíces me mira y vuelven a reír tus ojos grises tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo has vuelto a venir a guardar tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, has vuelto a venir a guardar tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor la huella de tu canto ha hecho raíces me mira y vuelven a reír tus ojos grises me mira la 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 Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura ¡Suscríbete al canal! Hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver y volver y volver volver a tus brazos otra vez yo llegaré yo llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver y quiero volver y perder y perder y tú volver yo llegaré yo sé perder y volver 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 yo volver yo volver v 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 Cara a cara, me gusta pensar en lo mal, quizá me estés oyendo, aunque no importa, pues tan solo mis palabras, hablan de un sentimiento que ayer tuvimos, y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día, voy a dorar estos lamentos, y unirme a ti, aunque solo sea el sueño. ¡Gracias por ver el video! Música Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me las dolió Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más, ya no puedo más Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amor Y siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Y me las dolió Y me las dolió Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Y a las caricias de tus manos Y sobre mi piel y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Odea Jungle 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 Un saludo Un saludo